Hola, hola. ¿Anda esto? Bueno, buenos días a todos. La verdad, un placer estar acá, un placer tenerlos en este décimo foro. La presentación tiene un poco que ver con lo que Héctor hizo referencia en su apertura. Tiene un poco que ver con el tipo de desafíos que vamos a estar enfrentando justamente con la transformación digital. Pero me gustaría arrancar la charla tratando por lo menos de llegar a una definición de lo que es o lo que podemos entender como transformación digital. O sea, podemos ponernos de acuerdo en que una transformación digital es la reinvención de una compañía usando la tecnología para dos o tres objetivos. El primero, mejorar la performance, mejorar la eficiencia, diferenciarse de la competencia a través justamente de crear elementos que puedan diferenciar la oferta, etc. Y adicionalmente crear nuevas fuentes de ingreso. En definitiva, podemos estar todos más o menos de acuerdo que esto es una definición bastante interesante de lo que es la transformación digital. Pero es simplemente una definición. En realidad lo que estamos buscando acá es tratar de entender los indicios y los impactos que las transformaciones digitales tienen en las compañías. Y por lo tanto, cómo conducirlas y cómo gestionarlas. Y sobre todo, quiénes deben conducirlas y quiénes deben gestionarlas. La revolución digital está transformando al mundo, sin duda. Está cambiando la forma en que trabajamos, está cambiando la forma en que interactuamos, está cambiando la forma en que compramos productos, está cambiando la forma en que consumimos servicios. Pensemos simplemente, por ejemplo, Uber. Cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con el transporte. Hoy en Pittsburgh, Uber está haciendo un test de taxis autónomos. Ya lleva más de 20.000 millas llevando pasajeros desde el aeropuerto hasta el downtown con autos autónomos. Ahora tuvo el otro día un choque, uno, así que tiene algunos temitas que resolver. Pero en definitiva, es algo que evidentemente está cambiando dramáticamente el tipo de servicios que estamos consumiendo. Y ahí empiezan a aparecer los contextos tecnológicos, que de alguna u otra manera ayudan y actúan como enablers para este tipo de cosas. Fíjense, la tecnología cada día es más barata, cada día es mejor. Hoy, en definitiva, al ser más barata y mejor, facilita muchísimo el mundo interconectado. Hoy tenemos más de 8 billones de dispositivos conectados a Internet. Y se espera para el 2030 tener más de un trillón de dispositivos conectados a Internet. A medida que todos los nuevos avances tecnológicos empiezan a caer en términos de costos, lo que se crea es una muy buena plataforma para la aparición de nuevas aplicaciones. En realidad, estas dos fuerzas actuando en formas combinadas, lo que decíamos, avances tecnológicos en términos de caída de costos, y por otro lado, la creación de nuevas aplicaciones, es una fuerza tremendamente poderosa si la comparamos con esas dos fuerzas actuando en formas separadas. Es decir, hay en algún punto un círculo virtuoso que se está generando. Y fundamentalmente eso ayuda a muchas de las tecnologías que hoy están liderando esta transformación. Héctor comentó algunas de esas tecnologías, pero fíjense, tenemos la inteligencia artificial, tenemos los drones, tenemos las impresoras 3D, tenemos todo lo que tiene que ver con los vehículos autónomos, todo lo que tiene que ver con Big Data, Analytics y Cloud, Internet de las cosas. Es decir, tenemos una enorme cantidad de posibilidades a partir justamente de estas siete tecnologías que son las tecnologías que hoy se destacan como tecnologías líderes en la transformación digital. Seguramente van a venir otras, incluso algunas que van a estar fundamentalmente alineadas a un segmento particular de mercado. Estas son muchas más a través de los distintos mercados. Ahora, no debemos ver la transformación digital como un problema de IT. O sea, tenemos que ver la transformación digital como algo que ya no es tecnológico, algo que es sociológico, es un efecto sociológico, es un cambio cultural, es un cambio en la forma con que nosotros nos relacionamos con la tecnología. Y ahí es donde empiezan a aparecer los primeros desafíos para las compañías. Las compañías necesitan, deben reinventarse. Ya no es tan... Antes nos encargábamos de hacer productos y servicios. Eso no es suficiente. Los productos y servicios tenemos que pasar a buscar experiencias para los clientes que sean satisfactorias. Pensemos... ¿Vieron las Magic Bands en Disney? O sea, las Magic Bands en Disney, en realidad, básicamente compras los mismos servicios que comprabas antes, los mismos productos que comprabas antes. Podés entrar al parque, podés comprar las comidas, podés sacar los Fast Pass para cualquier juego. Pero en definitiva, no tenés que ni llevar una tarjeta de crédito, no tenés que ni llevar efectivo, tenés un tema de si se pierde inmediatamente, tenés un seguro. Es decir, desde el punto de vista de la experiencia, es poco lo que se puede decir de negativo de esa Magic Bands. En definitiva, lo que se encargó Disney desde crear fundamentalmente una experiencia positiva basada en productos y servicios que antes se entregaban en la forma habitual. Después tenemos la hiperpersonalización. La hiperpersonalización tiene que ver con que en la época de la manufactura, en realidad, sí se buscaba tratar de personalizar productos y servicios, pero el problema es que eran caros. Era muy difícil generar un buen valor económico a los servicios personalizados. Sin embargo, la tecnología digital lo que permite es dar personalización con precios bajos. Y tenemos, por ejemplo, no sé, ejemplos. Un Audi. Hay ejemplos donde vos podés configurar tu Audi a través de herramientas digitales que de alguna manera ese auto cubra las necesidades o las expectativas o las demandas que vos tenés. Lo mismo pasa en Brooks Brothers. Entra en Brooks Brothers y se hacen los trajes a medida, de la forma que quieren. Es decir, lo que estamos haciendo es consumiendo servicios que se adaptan exactamente a las necesidades o a la demanda de cada uno de nosotros. Y el tercero de los puntos es pasar de la propiedad al acceso, que esto es otra tendencia importante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en el pasado, en realidad teníamos una fuerte tendencia a ser dueños de las cosas. Y hoy tenemos una fuerte tendencia a tener acceso seguro a las cosas. Es decir, pensemos en DriveNow. Hay, por ejemplo, es una empresa que fundamentalmente hace negocios en Europa, en donde vos prácticamente es como tener tu auto, pero no sos dueño de tu auto. No tenés los problemas de llenar el tanque, no tenés problemas de seguro, no tenés problemas de choque, no tenés problemas absolutamente de nada. Simplemente vas, te sentás en el auto, te dan un código, vas, te acercás al auto, ponés el código, te entras y te vas. Y lo dejás estacionado, avisás donde está estacionado y ya está. Es decir, esos son temas que está evidentemente cambiando la forma en que consumimos los productos, consumimos los servicios. Es decir, el cambio tecnológico en definitiva termina ofreciendo una enorme cantidad de posibilidades. Y ahí es donde empezamos a buscar elementos que nos lleven a qué tipo de negocios y qué tipo de modelos de negocios digitales tenemos. Estamos, evidentemente, en el comienzo de esta transformación digital. Sabemos que el impacto es grande, sabemos que está cambiando la forma de hacer negocios. Todavía no tenemos una dimensión exacta ni tenemos una claridad total del alcance, pero sí sabemos que es un tema importante. Ahora, la experiencia en toda esta transformación, la experiencia al cliente tiene que ser un hito central. Todo lo que se llama Customer Journey tiene que ser fundamentalmente el corazón de la transformación digital. Si alguien se basa en este tipo de elementos, Customer Journey o experiencia de cliente, es probable que nunca se equivoque en cada uno de los pasos que tiene que dar hacia adelante. Ahora, para esto también tiene que ver, y ahí empezamos a hablar un poco, cuáles son las situaciones o los desafíos en la compañía. Va a ser necesario que toda la compañía esté orientada al cambio. Y este es el primer, diría, actividad o desafío que tiene un SEO. El SEO debe clarificar, debe inspirar, debe alinear y debe asegurarse que toda la compañía esté alineada al cambio. Acá hay un tema que estamos acostumbrados, que es a utilizar los elementos que ya tenemos. Y probablemente tengamos que aprender a que, digamos, la vieja tendencia a pensar en reaprovechar todos los recursos que tenemos quizás no va más. Quizás tenemos que pensar en una nueva situación en donde no nos apalanquemos en lo que tenemos, sino que tengamos que acabar con todos los entornos heredados y que tengamos, en definitiva, que terminar también con algunos proveedores que nos han acompañado a esta etapa y de acá en adelante cambiar toda esa situación para seguir siendo competitivo en una economía que está cambiando. Puede que para este tipo de cosas tengamos que ir a o aplicar distintas estrategias en términos de captar estos negocios. La primera de las estrategias puede ser construir las capacidades dentro de la compañía. ¿Y esto cuándo lo podemos hacer? Cuando el negocio que nos plantea la transformación digital está íntimamente relacionado con el core business actual de la empresa. En ese caso, sí podemos aspirar a construir las capacidades dentro de la compañía. Otra situación es donde el punto de inflexión de esa transformación en el mercado en que yo estoy trabajando todavía está muy adelante en términos de tiempo. Entonces, yo puedo prepararme para poder tomar esa oportunidad. Y otra situación en donde podemos apuntar a este enfoque tradicional es cuando la compañía puede atraer o está en condiciones de atraer y retener talentos, los talentos necesarios para llevar adelante esa transformación interna. Otro de los modelos puede ser comprar esas capacidades. ¿Y cuándo las podríamos comprar? Cuando es estratégicamente imperativo ser líder de un mercado. No puedo fallar. ¿Por qué? Porque evidentemente va a dañar no solamente la oportunidad que tengo adelante, sino probablemente parte de los activos en los cuales yo ya invertí. O cuando el punto de inflexión del mercado donde yo estoy está muy cerca. Entonces, no tengo tiempo de prepararme. O cuando los talentos no son fácilmente atraíbles. No puedo atraerlos, no los puedo retener. O, por ejemplo, cuando la oportunidad que el mercado me está dando no tiene una íntima relación con el core business actual de la compañía. En ese caso, tengo que apuntar a comprar esas capacidades. Y el último de los enfoques tradicionales tiene que ver con asociarse. Esto en general se produce cuando no hay una necesidad estratégica de ser líder de un mercado. Yo me asocio en general con algo, con alguien para empezar a entender, en general es con un nativo digital, para empezar a entender cómo me impacta en mi negocio el mundo de la transformación que viene. Entonces, en ese caso, bueno, trato de utilizar el conocimiento de alguien y trato de empezar a entender cuáles van a ser los impactos que yo voy a tener. Eso también es útil cuando en realidad aspiramos a un fuerte partnership hacia adelante o alguna adquisición o una futura adquisición va a ser requerida. Entonces, empiezo con una actividad de partnership para después ver cuáles son los próximos pasos. Después también existen un par de approaches que no son los tradicionales. ¿Qué es? El primero es de invertir. Que esto en general lo usa quienes descubren las posibilidades en las capacidades y proyectos de otros. Actúan fundamentalmente como facilitadores o como inéblers. Una típica compañía que hace esto es Intel Capital. Que trata de mirar cuáles son los proyectos y las capacidades que están disponibles y trata de apoyarlos para que esas capacidades se terminen desarrollando. Otras son las incubadoras. que esas en general se dan dentro de las compañías y que fundamentalmente alientan la relación que hay entre las fuentes de financiación y las capacidades, recursos e infraestructuras de las compañías justamente para poder generar una startup dentro de las empresas. Ahora bien, aquí es donde entendemos que tenemos que crear todas estas capacidades, tenemos estas estrategias, ahí es donde empiezan a aparecer los desafíos en términos de talentos y en términos de liderazgo. Hoy la verdad que no vale la pena mucho hablar si el 75% o el 80% de los CEOs creen que las nuevas tecnologías van a terminar impactando en sus negocios, sino que creo que lo que debemos tratar de hablar y entender es cómo van a impactar en el negocio y cómo poder liderar esa transformación. Las empresas ahí tienen rápidamente que entender si las capacidades que ellos tienen como recursos tienen que evolucionar y cómo tienen que evolucionar. Y ahí es donde empieza el primer de los desafíos organizacionales. Hay distintas herramientas. Uno puede decir, bueno, vamos a apuntar a atraer, retener y desarrollar talentos. Para esto tiene que ser nuestra compañía un gran sitio para atraer a los millennials. Esta famosa generación que tiene ciertas particularidades en la forma que ve el mundo laboral. Pero tiene que ser un gran lugar para los millennials. Y para eso, para poder hacerlo, tenemos que generar distintas estrategias de retención, de incentivación, de empoderamiento a largo plazo de cada una de las personas. Tenemos que crear una fuerza laboral con skills digitales. Y cada compañía va a tener que decidir si tiene los elementos en la compañía que vía capacitación pueden cubrir ese gap o definitivamente tiene que atraer nuevos talentos a la organización. La segunda de las situaciones que tenemos que manejar es traer liderazgo de la era digital. Y los líderes deben tomar... Esto es muy incómodo, muchachos, les digo. Ahí está. Los líderes deben tomar talentos con mentalidad digital. Debemos tener, básicamente, personas que estén dispuestos a cambiar el status quo de las compañías. El otro día estaba leyendo una cosa que decía que Maquiavelo decía que el peor de las situaciones es producir cambios en las instituciones. Porque, en definitiva, uno está cambiando a la mayor parte de la gente, de la gente la está conmoviendo de su situación de confort, no le está dando mucha certidumbre hacia adelante y produce una reacción realmente muy, muy difícil. Con lo cual, tenemos que, justamente, en estos ambientes tenemos que traer gente que pueda cambiar el status quo de la compañía, que acepte fallas, que tenga poca aversión al riesgo y que esté acostumbrado a trabajar en ambientes planos. Es decir, que no esté pensando todo el tiempo en las estructuras jerárquicas convencionales. Por otro lado, tenemos que alentar la cultura digital en la compañía y para eso lo que tenemos que hacer, fundamentalmente, es darle mucha visibilidad a cada uno de los cambios. Tenemos que monitorear los cambios, tenemos que comunicar permanentemente y asegurar un compromiso muy fuerte desde lo más alto de la organización. Otro tema que va a terminar también impactando en términos de habilidades es adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Y esto tiene que ver con crear ambientes en donde la gente y la automatización empiecen a convivir. Tenemos que buscar cuáles son los procesos importantes que son parte del core business de las compañías que son automatizables. Evaluar el valor de la automatización en cada uno de los procesos. Y una cosa importante que nos vamos a tener que acostumbrar es al aumento del trabajo y el aumento de la fuerza laboral on demand. ¿Esto qué es lo que va a pasar? Sí, vamos a tener gente que va a estar trabajando, después no va a estar trabajando. Y ahí hay un balance que también tenemos que tener, porque en definitiva nosotros también tenemos que preservar la cultura de la organización. Es decir, son cosas en las cuales vamos a tener que estar trabajando al mismo tiempo. O sea, adaptarnos a una nueva fuerza laboral, pero a su vez también preservar parte de la cultura de la organización. Y aquí es donde me gustaría plantear una pregunta para mi gusto interesante. ¿Qué sucede con los CIOs en las compañías? Porque creo que los CIOs, los CIOs en definitiva, creo que tienen o están enfrentando el riesgo más grande de postergación, pero a su vez la oportunidad más grande de crecimiento. O sea, esto es medio 0-1 blanco-negro. Es medio binario la situación. Fíjense una cosa. Voy a arrancar diciéndoles que en las primeras 2.500 empresas más grandes de Estados Unidos, hoy 19% de ellas han contratado CDOs, o sea, Chief Digital Officers. De los cuales, en el 2015, el 14% provenía de ambientes tecnológicos, o sea, habían sido previos CIOs. En el 2016, ese porcentaje subió del 14% al 32%. Es decir, que hoy el CDO, en realidad, muchos de los CDOs vienen del ambiente de los CIOs. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer la existencia de los CDOs. Aún cuando muchas de las responsabilidades del CDO podrían ser fácilmente atribuibles a los CIOs. Y ahí es donde creo que aparece, digamos, la oportunidad o la necesidad de autoconvertirse más fuerte en términos de rol que hay en la compañía, que es la autoconversión del CIO. Del CIO tradicional a lo que va a ser el CIO, al nuevo CIO. Deben ir mucho más allá de los tres pilares históricos y básicos, que eran manejar la alta disponibilidad de los sistemas, los costos controlados y, por último, los ambientes digitalmente seguros. Eran fundamentalmente esos tres puntos donde los CIOs buscaban actuar. Ahora deben pensar un poco más, deben pensar en cómo crear valor para la compañía. Y ahí es donde empieza a aparecer la primera dificultad. La primera dificultad es si, y a la vez un desafío, si son los suficientemente innovadores para liderar esa transformación. Para luego hacer que la empresa los vea a ellos como alguien capaz de liderar esa transformación. Y digo esto porque ellos están proveniendo de lo que es la antigua empresa. Los CIOs, estoy hablando de CIOs y CIOs, ¿no? Los CIOs se pueden llegar a preguntar si mi CIO es suficientemente innovador. Y ahí puede empezar a aparecer la primera, tengo a la gente que tengo que tener, es lo suficientemente innovador. Puede cuestionarse que no son lo suficientemente innovador como para liderar esta transferencia, esta transformación. Ahora, ser digital no es una función. No es una función que vos la puedas ligar a una posición o a una incorporación de un nuevo ejecutivo. Ser digital es una capacidad, como dice la placa, es una capacidad que las empresas deben adoptar a través de todo el negocio y todas sus funciones. Y si esto no se entiende, el CIO, inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Bueno, no entiendo muy bien de qué se trata, no sé muy bien cómo verlo, entonces lo veo como una función. Y su instinto le sugiere inmediatamente delegar esto en un nuevo ejecutivo. Esa es la típica forma de decidir. Cuando en realidad un CIO, si puede adquirir una visión end-to-end de la compañía, tiene todas las capacidades para poder liderar esa transformación. Algunos CIOs dicen, no necesitamos una estrategia digital. Necesitamos una estrategia de negocios para un mundo digital. Y yo estoy de acuerdo con esta visión. En lugar de pensar que, como no sabemos muy bien lo que es la transformación digital, el mundo digital, porque en definitiva termina impactando en temas de marketing, o termina impactando en temas de supply chain, o en procurement, o en billing, o en lo que sea, en definitiva, como no lo entendemos, bueno, traigamos un nuevo ejecutivo que nos venga a enseñar qué significa y cuál es el impacto. No, me parece que básicamente estamos hablando de capacidades. Y para que el CIO esté en condiciones de tomar estos desafíos, como mínimo tiene algunos obstáculos que vencer. Y el primero que tiene que vencer, y quizás el más grande, es superar que se vea al departamento de IT solamente como una unidad de soporte y operación. Si esta percepción es muy profunda en una compañía, en realidad quizás no exista la plataforma para que ese CIO pueda transformarse en el líder de la transformación digital en esa compañía. Y a lo mejor tenga que dejar la empresa para ir en búsqueda de otra empresa que no tenga esos prejuicios iniciales. El segundo de los obstáculos es la gente. Si lo que tenemos es un grupo de gente que está acostumbrado a esperar y a ejecutar órdenes, en realidad es gente que no nos va a poder acompañar en este proceso. Porque en definitiva lo que estamos hablando es de cambiar las relaciones con el negocio. Y la gente que solo espera y solo ejecuta órdenes, en realidad no es la gente que va a modificar dramáticamente el entorno de trabajo que tenemos que generar. Y esa es una de las funciones del CIO, que es justamente como ser digital es una competencia, el trabajo del CIO es crear esa competencia dentro de la organización. Y fíjense en una cosa, si superamos estos dos obstáculos, en definitiva lo que tenemos que estar seguros como CIOs es estar en los lugares donde la visión y la estrategia se discute. Yo el otro día leí un artículo bastante interesante que hablaba de las reuniones de directorio. Entonces decía que en las reuniones de directorio había sillas que estaban alrededor de la mesa y sillas que estaban contra la pared. Entonces, en las sillas que estaban alrededor de la mesa estaban sentados los what executives. En inglés decía que eran la gente que definía la estrategia, la gente que definía el nivel de inversión, que definía cuáles eran los partners, es decir, que definía el rumbo de la compañía. Y en las sillas que estaban contra la pared estaban los how executives, que decían, bueno, qué bueno saber hacia dónde vamos y nosotros lo que le vamos a decir es cómo vamos a hacer para cumplir con lo que usted quiere que yo haga. Los CEOs, en el mejor de los casos, estaban sentados en las sillas contra la pared. Ahora, ¿qué pasa? La realidad es que la tecnología hoy generada, digamos, la tecnología conducida, generando transformaciones importantes de negocio, hace que los CEOs que tengan una visión end to end puedan plantear nuevas estrategias de negocio basadas justamente en tecnología. Con lo cual, es hora que los CEOs pasen de las sillas contra la pared a ocupar las sillas alrededor de la mesa porque pueden definir estrategias, pueden definirlas, pueden informarlas, comunicarlas y ejecutarlas. Así que, es una oportunidad. Ahora, ¿tienen los CEOs la experiencia suficiente, las habilidades para hacerlo? Los CEOs aman implementar. O sea, a los CEOs les gusta implementar, ir, ver que los sistemas estén funcionando. Y la realidad es que, si ellos no hacen esa transformación, un día va a aparecer el CEO diciendo, les presento al nuevo CDO, que es la persona que va vía tecnología a liderar el cambio y la nueva etapa que tenemos que venir. Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a ocupar esos cargos de dirección, nuestra función como responsable de tecnología va a ser secundaria. Definitivamente. Ahora, si nosotros como CEOs tenemos un fuerte relacionamiento con el negocio, tenemos todo lo necesario para poder hacer o cubrir ese gap que se espera de nosotros. Y hay por dónde empezar. La primera de las cosas creo que es cambiar las métricas con las cuales nosotros medimos a la gente. Fíjense, los KPI típicos de IT. Hay que cambiarlos. Medíamos por uptime, medíamos por lead time. No va más. El otro día estaba leyendo un artículo del CEO de JetBlue, de esta aerolínea americana, que no mide más a su equipo con las métricas de IT. Comenzó a medir a su equipo con las métricas del negocio. Ellos tienen unas métricas que las llaman departure cero, que es básicamente, por ejemplo, cuándo un avión, cuántas veces un avión deja a cero minutos de la hora programada el gate. O sea, midiendo lo que tiene que ver con la puntualidad y demás. Ellos empiezan a medir a todo su personal de IT basado en las reglas del negocio. Y cuando vos te empiezan a medir en las reglas del negocio, ¿adivina qué? Empezás a tener una percepción y un conocimiento del negocio muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Entonces, creo que ese tipo de actividades, cosas y acciones hacen que el relacionamiento y el conocimiento de los CEOs por el negocio sea muchísimo más profundo que el que supieron tener. Para terminar, entonces, lo más importante en cuanto al rol del nuevo CEO. Primero, creo que hay que conceptualizar el rol erigiéndose como el CEO de una empresa de servicios profesionales dentro de la propia compañía. Una empresa que pueda proveer conectividad, que pueda proveer software, que pueda proveer seguridad, seguridad, que pueda proveer el desarrollo de producto. El CEO tradicional era una función típicamente interna. Típicamente interna. Mientras que el rol del nuevo CEO es entender las situaciones internas, inmediatamente proyectarlo hacia el exterior y tratar de traer los clientes a la compañía. El nuevo CEO tiene un impacto muy importante externo. Y una vez que produce ese impacto externo, mira cómo ese impacto va a terminar cambiando la dinámica interna de la organización. Es decir, no es el CEO tradicional que solamente se encargaba de los procesos y los soportes internos. Ahora lo que estamos viendo es una persona que maneja tecnología, pero que entiende el impacto de esa tecnología en el negocio y en el exterior. Y ver cómo ese impacto termina modificando los entornos y los procesos de la compañía. Hay que tener claro que las viejas estructuras no van más. O sea, necesitamos entornos diferentes. No todas las personas que usan elementos de finanzas en realidad reportan a finanzas. Hay que pensar que en esos entornos que son más planos, que son diversos, tenemos que empezar a pensar que la colaboración, vamos a tener que bajar barreras, vamos a tener que generar y fomentar entornos mucho más diversos. Y por último, y quizás la más compleja de todas las actividades, tiene que ver con desarrollar, como decíamos, una función end to end, que ese es el real valor del nuevo CEO. Más allá que tenga un cargo formal en la compañía. Diría la nueva actividad, la nueva función, el nuevo desafío es crear una visión end to end. Ellos tienen, los CEOs en general, tienen un acceso seguro a toda la información analítica de la compañía. Y con esa visión end to end, poder compartirla con sus pares, con sus superiores, simplemente para decir, la empresa es buena para hacer esto. Mi sensación en términos de negocio es este nuevo valor de la empresa hacia el mercado. Y a partir de ese nuevo valor, ¿dónde tenemos que invertir para que la empresa pueda seguir creciendo? Bueno, como pueden ver, en definitiva, creo que el cambio, por lo menos en lo que yo veo, el cambio es violento. El cambio del CEO que viene. Me parece que, por otro lado, la oportunidad que hay es única. El camino es sumamente desafiante y motivante. Así que me parece que vamos a tener por delante unos años muy intensos y con muchísimo trabajo y con muchísima, yo diría, con mucha apertura. Vamos a tener que tener mucha apertura para poder captar la oportunidad que tenemos por delante. Así que, bueno, el camino, como decía, es bastante desafiante y motivante, así que disfrutémoslo. Así que, bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.